Los verdaderos motivos por los que Jorge Javier Vázquez se marcha de Telecinco. El anuncio del presentador de Mediaset ha disparado las alarmas entre el público más fiel de la cadena y las especulaciones no se han hecho esperar en los mentideros mediáticos. El omnipresente presentador de Telecinco deja la pequeña pantalla y desaparece. Será solo por unos días, pero su ausencia ha disparado las alarmas entre el público de Mediaset. Así que el propio Jorge Javier Vázquez ha querido tranquilizar a su audiencia explicando los verdaderos motivos de su marcha transitoria, luego bien en curvas. Algo que no ha hecho sino alimentar la expectación sobre lo que se cuece en la parrilla de Telecinco. Dado que actualmente Jorge Javier presenta Sálvame Diario. Sálvame Dilac si es jurado de Gaat Talent, toman fuerza las teorías que apuntan a una inminente nueva edición de Supervivientes en breves semanas y que le obligaría a multiplicar aún más sus horarios laborales, así que habría optado por tomarse unos días de descanso previendo la que se le viene encima. De hecho, aunque el Real Ati de Aventuras suele comenzar en abril, la cadena podría haber planeado un adelantamiento para el 15 de marzo. El motivo. El Mundial de Fútbol de Rusia que comienza el 14 de junio y cuyos partidos en abierto emitirá precisamente Telecinco. Si se adelanta convenientemente el comienzo de Supervivientes, la edición podría estar acabada antes de que arrancara el Mundial.